Vamos con tres noticias del FC Barcelona, empezamos por una de sorprendente. Pensa que el FC Barcelona había delimitado un plan específico con Pablo Torre, en el que la joven Perla Cantabra jugara en la filial mientras entraba en dinámica del primer equipo. Finalmente el habilidoso Mediapunta dejará el cuadro surgrana para salir cedido al Racing de Santander. Clarí como señala As, Torre volverá al conjunto sardinero, en el que fue clave para el ascenso de los verdiblancos a la liga Smart Bank. De esta manera el joven Perla podrá contar con minutos y oportunidades en un escenario que supone un desafío, en una categoría más dura que la primera RFEF que disputa el Barça Athletic. Por tanto Pablo Torre muy cerca de volver a su ex equipo al Racing de Santander. Vamos ahora a hablar de Frenkie de Jong, del que se habla que puede salir del Barcelona desde hace ya semanas durante todo este mercado de fichajes y vamos a ver la cumbre con el Manchester United en Barcelona. Para su fichaje por los Reds. Si bien el Manchester United parecía haber destinado su oferta para fichar a Frenkie de Jong, los ingleses podrían intentar lanzar una nueva ofensiva para hacerse con sus servicios, después de que los propietarios del club le dieran luz verde al entrenador Eric Ten Hag, quien ve en el jugador al que ya conoce de su paso por el Ajax de Amsterdam como una pieza clave para su proyecto. De acuerdo con The Telegraph, una última conversación entre el míster y los Red Devils y su compatriota habría reavivado las esperanzas de llevar al centrocampista a la Premier League en los próximos días. En tal sentido, el United dispondrá de recursos adicionales y enviará su representación a la ciudad condal en procura del sí de de Jong después de tantas trabas. Aún así, los mancunianos deberán convencer a un Frenkie de Jong que sigue con la intención de permanecer en el equipo de Xavi Hernández. Para ello, no solo le ofrecerían un sustancioso salario, sino también importantes basas deportivas en el proyecto de Ten Hag, quien le ofrece un rol protagónico en Old Trafford en medio del proceso de reestructuración que atraviesan los Red Devils. Para el FC Barcelona es necesario hallar una solución para ajustar su masa salarial. Una de ellas es la salida del neerlandés que reportaría un beneficio mayor con el ingreso de unos 80 millones de euros a las arcas de la entidad catalana, además de la liberación de su ficha. Por otra parte, en caso de continuar será preciso que se someta a una rebaja salarial más acorde con la realidad monetaria del club. La opción del United luce como la única en pie, después de que el entrenador de los londinenses, Thomas Tuchel, diera casi por descartada la posibilidad de fichar a un centrocampista ante el elevado número de efectivos con los que cuenta para la medular. Por ello, en caso de aceptar finalmente su traspaso, no tendría la opción de disputar la próxima edición de la Champions. Por tanto, el United que insiste con Frenkie de Jong, vamos ya para acabar, a hablar de una tremenda anécdota con Robert Lewandowski de por medio. Tras la práctica del último jueves, el ex futbolista del club catalán sufrió el robo de un reloj de lujo valuado en 70.000 euros. Ese día, el goleador detuvo su vehículo para saludar a los fanáticos en la ciudad esportiva y un ladrón le arrebató el artefacto. En ese momento, Levy comenzó una pequeña persecución y finalmente pudo recuperar su reloj. Sin embargo, este hecho quedó como marcado como el primer mal momento que el polaco tuvo que atravesar desde su llegada a la ciudad condal. Sin ir más lejos, una vez finalizado el partido ante la Real, el árbitro se animó a bromear con esta situación y le dejó un comentario sorpresivo al propio Lewandowski. Te deseo lo mejor y ten cuidado con el reloj. Lejos de entrar en polémica, el polaco reaccionó con humor y expresó una sonrisa en su rostro ante el saludo del colegiado. Al parecer, el mal trago se quedó atrás para Levan y su familia.